Estoy buscándote, aunque tú no puedes Seguro un poco tú puedes sospechar Sigo como me ves, diferente otra vez Un cambio ni siquiera tú puedes notar Ay, yo me siento diferente Ay, porque otras me besan la piel Ay, no te creas inteligente Un sabio no dice lo que se ve Estoy feliz cantando loca, yo me siento bien Soy guasón, aventura como esta nunca va a tener Y ese rojo de tus labios a mí me da la sed Obvio soy vampiro en la noche, tú me puedes ver Acostúmbrate, siéntate, me lo hago a tener Yo ya sé, conmigo pasamos otro nivel Imagínate que todo se puede obtener La noche perfecta después de todo Estoy buscándote, aunque tú no puedes ver Seguro un poco tú puedes sospechar Ay, sigo como me ves, diferente otra vez Un cambio ni siquiera tú puedes notar Ay, yo me siento diferente Ay, porque otras me besan la piel Ay, no te creas inteligente Un sabio no dice lo que se ve Estoy buscándote, aunque tú no puedes ver Seguro un poco tú puedes sospechar Ay, sigo como me ves, diferente otra vez Un cambio ni siquiera tú puedes notar Ay, yo me siento diferente Ay, porque otras me besan la piel Ay, no te creas inteligente Un sabio no dice lo que se ve Estoy buscándote, ven aquí mujer Soy el encilio Stranger Quiero saciar tus sets No skits, no skits Mi baby es OG, puro fuego Si la pruebas es veneno Su cuerpo ya lo quiero, lo deseo Soy mexicano, que te cuento La otra costa te presento Es SHOWHP, INSAPALUCA, RUTY IMPERIO Oh my niggie, really niggie Ey, Castelo, pasa el chisi Esa mina me tiene crisis Estoy buscándote, aunque tú no puedes ver Seguro un poco tú puedes sospechar Ay, sigo como me ves, diferente otra vez Un cambio ni siquiera tú puedes notar Ay, yo me siento diferente